Con dos goles en la parte complementaria Real Tamuín, se impuso con global de 3 a 1 a Halcones de la Universidad Veracruzana para clasificarse a la final de la categoría LEED de la Liga Orizabeña de Fútbol Femenil, conjunto dirigido por Carlos Zárate Gutiérrez, quien comentó. Pues efectivamente hemos trabajado en eso y qué bueno que se dio ahorita con un rival muy complicado. El respeto a la disciplina táctica fue la clave para ganar los Halcones UB, calificar invictos a la gran final donde enfrentarán a las alvinegras por tercera ocasión en una final. La humildad y el trabajo y el respeto a la disciplina táctica porque eso es lo que nos ha ayudado a llegar. El juego de vuelta de semifinales en la cancha cedeó. En parte inicial terminó empatado a 5 goles, pero en la complementaria Tamuín descifró el planteamiento de la estratega de Halcones para superarlas, después de que en el de ida empataron a un gol. Sabíamos que era un rival muy difícil, muy complicado. Le sacamos un sustote, le hicimos un muy buen partido. Mis chicas apretaron muy bien, se manejó un muy buen sistema y pues más que nada yo estoy muy contento con el trabajo de ellas. De exitosa la participación de Halcones UB, en esta su primera campaña de este circuito del balompié femenil en la pluviosilla calificó el estratega Zabaleta Camacho, quien añadió que el torneo sirvió de preparación rumbo al Festival Estatal Universitario de la UB. La verdad hicieron un muy buen trabajo las chicas, toda la temporada estuvieron trabajando muy fuerte. Pues en el partido de hoy tuvimos oportunidades, desafortunadamente pues no las concretamos de manera adecuada y pues nos costó el marcador. La gran final del torneo de elite de la Orizabeña de fútbol el fin de semana entre Tamuín y Albinegras. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.